La Pregunta Mágica Érase una vez un joven que creía que leer era lo más aburrido del mundo. Él prefería ver películas o jugar videojuegos porque eso sí le parecía divertido y además no lo obligaban a hacerlo. Calificaba a los que leían de gente nerda, como su hermana menor de la que se burlaba por ñoña, come libros. Un día fue a ver una película que lo dejó fascinado e inmediatamente fue a comprar el DVD y luego el videojuego. Estaba obsesionado con pasar todos los niveles. En un descanso de tanto videojuego, notó que su hermana estaba leyendo un libro que lo obligó a acercarse sorprendido. El título del libro era el de la película y el videojuego que lo tenían absorbido. Al preguntarle por el contenido, la niña le explicó que estaba chévere y que tenía cosas que no estaban en la película. Fue entonces cuando la niña hizo la pregunta mágica que lo cambió todo. ¿Quieres leerlo? El protagonista de nuestra historia, sin pensarlo, se lanzó a la lectura y descubrió un universo fascinante. Los personajes que él se imaginaba leer eran más interesantes que los de la película y hasta encontró claves para subir los niveles del videojuego. Desde entonces, él y su hermana comparten los libros, las pelis y los videojuegos. Ahora él está convencido de que los libros son mundos maravillosos que lo hacen viajar e imaginarse muchas cosas que antes no se le ocurrían. Ahora están escribiendo juntos una historia que después convertirán en un videojuego que será la sensación. ¿Y tú, qué piensas de esta historia?